Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo en este jueves 19 de marzo. Es un placer estar junto a ustedes. Estos son los títulos del día. Ayudemos a Sandra. Esta hermosa pequeñita, de tan solo 6 años de edad, sueña con tener una vida normal, poder caminar sin dolor, jugar con sus amiguitos y sobre todo poder asistir todos los días a la escuela. Tiene un problema en la cadera y será intervenida en posadas, pero su madre necesita ayuda para poder estar junto a Sandrita durante la cirugía. Estoy muy preocupada porque estoy sola y necesito un apoyo, una ayuda de todos los vecinos. Muerte dudosa. Un hombre de 74 años de edad falleció ayer en Colonia Guaraipo, los primeros indicios indican que habría fallecido tras caer a un pozo de agua mientras se encontraba realizando trabajos en inmediaciones al lugar. El hombre es identificado como José Molina. La policía investiga el hecho. El cuerpo fue identificado como José Molina, de 74 años, paraguayo, soltero, vivía solo. Piso del Polideportivo. El secretario de Gobierno Municipal precisó que finalmente se acordó que la empresa responsable de la construcción del piso inicie las obras de reparación del campo de juego. Indicó Lovato que el principal inconveniente es el alto porcentaje de humedad que se registra en la superficie. Cuando se solicitó a la empresa constructora que vea la situación, bueno, nos han informado que efectivamente la humedad que hay en el piso ha causado este problema. Relevamiento para conexiones. La cooperativa eléctrica avanza en los trabajos de relevamiento de datos para las futuras conexiones a la red de cloacas en Barrio Malvinas. La responsable del sector, ingeniera Adriana Brubleski, precisó de qué manera los vecinos deberán continuar las gestiones para la conexión y se refiere a la implementación de las cámaras de inspección. En principio, el proyecto contempla hasta la cámara de inspección de los vecinos en vereda y de ahí lo que sería interno, dentro de las propiedades, los vecinos deberían cada uno, digamos, solicitar su constructor. Las motos también. Desde el 31 de marzo exigirán la verificación técnica de motos, lo anunció Luis María Dachari, comisario de la Policía de Misiones. La normativa regirá en todos los municipios que acataron la ley de tránsito. ¿Cuál es el costo? Se lo contamos en esta edición.